Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. Y a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía que había de ser el mayor? Entonces él les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores, mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno el reino, como mi padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, aparejado estoy a ir contigo, aun a cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo, se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, y a los capitanes del templo, y a los ancianos. ¿Como a ladrón habéis salido con espada y con bastones? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le trajeron, y le metieron en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, Y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, Y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, Hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba, diciendo, Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, Hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús, se burlaban de él, hiriéndole. Y cubriéndole, herían su rostro, y le preguntaban, diciendo, Profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas, blasfemándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, Y le trajeron a su concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijere, no creeríais. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos, Luego tú eres Hijo de Dios. Y él les dijo, Vosotros lo decís, que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Lucas capítulo 23 Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, A este hemos hallado que pervierte la nación, y que veda dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, Tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la multitud, Ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban, diciendo, Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.